Sin duda, Tarías es uno de los departamentos donde más fútbol femenino se encuentra y aquí tenemos a una de sus representantes, Mayeli Romero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, primeramente muchas gracias por la cobertura, ¿no? Y estoy muy feliz por estar aquí, ¿no? Y poder representar a Bolivia. Así es, vamos a representar, bueno no vamos, van a representar a la tricolor en Argentina. Comentanos acerca del campeonato, del torneo que van a jugar. Sí, este es un torneo muy competitivo, ¿no? Por la Comebol. Este, estamos en una serie muy difícil, no nada fácil, estamos con Brasil, Uruguay, Chile y el anfitrión argentino, ¿no? Y está fuerte, ¿no? Y nosotros en las entrevistas hemos estado descubriendo cuáles son los países con los que van a jugar, pero no hemos sabido lo que ocurre con ustedes. ¿Hay algún problema para que ustedes puedan venir a concentrar? ¿Qué ocurre con las jugadoras de Tarija? Este, no, más bien vinimos las que nos convocaron, ¿no? Y venimos a dar lo mejor de cada una para quedar en la lista de las que tienen que estar y viajar y para ir a dar un buen papel allá. ¿Hay apoyo de la familia? Y sí, más bien gracias a Dios, toda mi familia me apoya y gracias a ellos también estoy aquí, ¿no? Muy bien, ¿qué se sabe acerca de las jugadoras de los otros países? Brasil, Chile, Uruguay. Este, Brasil es un país muy, que entrena todos los días, todo el año. Argentina también y bueno, nosotras aquí concentramos, pero damos doble turno y es como si también entrenaríamos ya hace mucho tiempo y cada una da un granito de arena, ¿no? Para que salgamos adelante. Así es, ¿qué se le promete a todos los bolivianos? Que podemos sacar un campeonato adelante, ¿no? Y traer buenos resultados para Bolivia. Muy bien. Oye, Eli, muchas gracias y mucho éxito en esta carrera que recién empieza. Muchas gracias, ¿no? Y gracias por la cobertura. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.